Hola, Mr. Yao. Hola. ¿Cómo va esto? Me está en Pancho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Om vas en aquel tren? Estoy de vacances. ¿Qué? Estoy de vacances. ¿Tú crees mucho, no? ¿Hoy? Sí. ¿Tú aquí? ¿Tú aquí trabajas mucho? Las vacaciones. Es una palabra con dos palabras. Vaca y ciones. ¿Por qué? Porque engordas mucho. Vaca y ciones. Vacaciones. La acción de hacerse una vaca. ¿No es igual que el verano? El verano es diferente. Eso es cuando ves un ano. Es el verano. ¿Y que las vacaciones sirven para el verano? Puede ser. Si vas al campo, sí. Ves una vaca, puedes ir a verle el ano. ¿Y a la plaza? En la plaza ya hay otros animales. Medusas. Zorrillas. ¿Eh? Zorrillas. Zorrillas. ¿En la playa? No. Sí, bueno, no sé. Mira, mira. Ya arribamos a Rapa Nui. Mira, se parece a mi vecino. Sí, yo tengo familiares aquí. 44 euros bien empleados. Sí, senyor. Una inversión. ¿Qué hacen todos durante todo el trayecto? Gracias, sit down, please. Hasta llevo, tengo, please. Si estem tots sit downs. La del barrio séssamo. ¿Y qué peurem? Epiblás. Sí, ahora Epiblás. Una parella Epiblás. No, son amics. Son amics. Son amics. Son amics. Son amics. Yo he hecho un romance con estos dos personajes. ¿Eh? He enviado un romance. Son amics. La gente, todo lo que siguen parelles de amistad, lo troba que son gays. Batman y Robin no son amics. Han de ser gays. Epiblás no pueden ser amics. Han de ser gays. Hombre, por favor. Todo el mundo es gays, ahora. Tothom es gays, porque es la moda. Es la moda gay. Eterosexual ya no está de moda. Transsexual sí. Te posaré de moda el ser heterosexual, el orgullo heterosexual. No. Hombre y hombre. Yo preferiría que en lloc de tantos días de orgullo, hi hagués un día de la humildad. ¿Por qué? Para ejemplo, el día de la humildad heterosexual. O día de la humildad gay. Esto me agrada en eso. ¿Qué faríamos de que digas? ¿Eh? ¿Qué faríamos de que digas? Pues, vivir el día con humildad, que es lo que tiene que vivir la gente. La gente no es humilde. Es de que ya arribem. Ya arribem. Hasta comierta, por favor. Pero más que estás censando hasta que enter con esos adultos está muy separado.